Marcelo Ebrard informó que esperará la respuesta del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, para saber si continuará o no en este partido, luego de que este lunes solicitara la impugnación del proceso interno para seleccionar a la persona que coordinará la defensa de la Cuarta Transformación, en el cual resultó ganadora la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dejó en claro que, si las cosas continúan como están, no verá razón para permanecer en Morena, tras acusar el uso de programas sociales, presiones a sindicatos y la participación de gobiernos estatales en el proceso interno del partido. Ebrard Casabón anunció que a partir del 18 de septiembre consolidará su movimiento político nacional denominado Movimiento Progresista y recorrerá el país para encontrarse con sus simpatizantes y explicarles su posición actual. Se espera que esta gira concluya. a mediados de octubre, justo antes de que comience la precampaña, el próximo 4 de noviembre. He convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero, de la voz de Morena. Siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT. Pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Con información de Ahora Tabasco Noticias.